El día de hoy les voy a contar cuáles han sido todos los equipos centroamericanos que han sido campeones de la CONCACAF a continuación Y cuando hablo de la CONCACAF no me refiero por ejemplo a la liga CONCACAF que se está disputando ahora mismo sino del máximo torneo de clubes de nuestra región de la liga de campeones de la CONCACAF que antes era conocida como la copa de campeones y que de hecho todos los equipos centroamericanos que en alguna oportunidad se llevaron este torneo lo hicieron bajo el formato anterior de copa de campeones, ya saben que solamente los equipos mexicanos han podido llevarse la liga de campeones de la CONCACAF bajo el formato actual, entonces bueno todos fueron bajo copa de campeones, han sido 9 equipos distintos en 13 oportunidades los que se han coronado como monarcas de nuestra región y voy a irles contando cronológicamente cuáles han sido todas esas oportunidades en que un centroamericano fue el rey de la CONCACAF Este torneo se empezó a disputar en 1962 y no fue sino hasta 1967 que un centroamericano pudo llevarse este título Fue el Alianza Salvadoreño que de camino eliminó al Flor de Caña Nicaragüense, también al Aurora Guatemalteco esto en la zona centroamericana, luego en las semifinales eliminó al Philadelphia Ukrainians de los Estados Unidos y en la final le ganó al John Columbia de Curacao en 3 partidos, esa final que se disputaron 3 juegos por primera vez en la historia de este torneo, el primero lo perdió la Alianza 1x2 y posteriormente ganó 3x0 y 5x3 para llevarse ese global de 9x5, el primer partido que se disputó en el estadio Willemstad de Curacao y los otros dos en el estadio Flor Blanca de El Salvador, actualmente conocido como Jorge el Mágico González y de esa forma fue como un equipo centroamericano por primera vez se llevaba el título de monarca de la CONCACAF y nada más cabe destacar que en este torneo, en esta edición de 1967, no lo jugó ningún equipo mexicano y ahora avanzamos hasta 1972 cuando la Olimpia se llevó este título, se convirtió en el primer hondureño en quedar campeón de la CONCACAF y regresó la gloria a Centroamérica en la final venció al Robin Hood de Surinam, 0x1 en la ida, 0x0 en la vuelta y así se coronaba campeón ambos partidos disputados en suelo hondureño la ida en el Francisco Morazán de San Pedro Sula y la vuelta en el Nacional de Tegucigalpa en la capital hondureña en este torneo que solamente participaron 7 equipos de 4 países distintos de Honduras, Surinam, Haití y México y la Olimpia de hecho solamente eliminó al Toluca antes de llegar a la final contra el Robin Hood pasaron un par de años y en 1974 el Municipal de Guatemala se llevó el título de monarca de la CONCACAF en otro torneo que tampoco lo disputaron los equipos mexicanos venció en la final 2x1 y 2x1 al Transval de Surinam en ambos partidos con el mismo resultado y los dos partidos se disputaron en el mismo estadio en el Mateo Flores de Ciudad de Guatemala de camino el Municipal venció al Maratón y al Motagua hondureños a la Alianza Salvadoreño y en la final como les dije al Transval de Surinam para llevarse en esa oportunidad el título de monarca de la CONCACAF en 1976 por primera vez un país repetía llevarse el título y era el Salvador ese que en 1967 se lo llevó ahora en el 76 repetía pero era el Águila y no el Alianza este equipo salvadoreño que venció al Robin Hood de Surinam en la final 5x1 y 3x2 un 8x3 en el marcador global ambos partidos disputados en el estadio Cuscatlán de San Salvador en el camino este equipo salvadoreño dejó al Aurora guatemalteco a la Alianza también del Salvador al Dirian Hen de Nicaragua en esto en la zona centroamericana y posteriormente al León Mexicano en las semifinales y como les dije al Robin Hood en la final para llevarse el título luego en 1978 se dio una curiosidad cuando el Comunicaciones de Guatemala se llevó el título pero junto al Leones Negro Mexicano y al Defense Force de Trinidad y Tobago estos tres equipos estaban ya en la ronda final de hecho el Comunicaciones y el Leones Negro debían disputar una semifinal mientras que el Defense Force estaba esperando al ganador en la final pero ninguno de estos tres equipos pudo ponerse de acuerdo en fechas para disputar tanto la semifinal como la final y así fue como la CONCACAF definió darle el título a los tres equipos así que hubo triple campeón una cosa que solo en CONCACAF se puede dar pero el asunto es que el Comunicaciones se llevó el título en esa oportunidad y accedió a esa ronda final luego de vencer en la zona centroamericana al Once Municipal Salvadoreño, al Municipal de Guatemala y al Zapriza de Costa Rica para alcanzar esa ronda final en donde eventualmente se les dio el título al año siguiente en 1979 el FAS de El Salvador se llevó el título de una forma muy curiosa porque esa edición se caracterizó porque muchos equipos se retiraron del torneo de hecho el FAS en primera ronda avanzó porque el Comunicaciones se retiró en segunda ronda porque el Maratón se retiró y en tercera ronda avanzó porque el Cartaginés de Costa Rica se retiró y de esa forma ganó la zona centroamericana sin disputar ni un solo partido así fue como el FAS accedió a la ronda final en donde venció en semifinales al Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León de México y en la final al John Colombia de Curacao y así se coronó como el campeón esa final que en la ida quedó 1x1, la vuelta 7x1, 8x2 en el marcador global la ida se jugó en el Estadio Willemstad de Curacao la vuelta en el Cuscatlán de El Salvador y de esa forma el FAS se coronó como monarca de nuestra región pasaron unos años y hasta 1986 un equipo de esta región volvió a llevarse el título cuando el último país de Centroamérica se unió a la lista de los que se llevan el título de la CONCACAF, Costa Rica con Liga Deportiva Alajuelense que venció en la final al Transval de Surinam 4x1 y 2x1 para un marcador global de 6x2 ambas finales disfrutadas en el Estadio Alejandro Morera Soto el estadio donde Alajuelense es casa aquí en Costa Rica y de esa forma Costa Rica se unía a la lista con el Alajuelense que se llevaba su primer título en la zona norte centroamericana el Alajuelense venció al Juventud Retalteca de Guatemala a la Alianza, en semifinales venció al Pembroke Hamilton de Bermudas y como les dije en la final al Transval de Surinam para llevarse por primera vez el título del monarca de la CONCACAF luego en 1988 el Olimpio Hondureño se convirtió en el primer equipo centroamericano en ganar este título por segunda oportunidad cuando venció en la final 2x0 y 2x0 al Defence Force de Trinidad y Tohago ambos partidos jugados en el Estadio Nacional de Tegucigalpa allá en Honduras en la zona centroamericana ganó su grupo luego de vencer al FAS y al Municipal Punta Arenas de Costa Rica también empató con el Aurora y así quedó como líder de su grupo posteriormente eliminó al Cruz Azul luego en semifinales eliminó al Alajuelense y en la final como les dije al Defence Force para llevarse su segundo título y nos movemos hasta 1993 cuando el Zapriza de Costa Rica se llevó el título y se convirtió en el primer equipo centroamericano en quedar campeón fuera de su país porque hasta el momento todos lo habían hecho en su propio país el Zapriza que terminó llevándose la cuadrangular final disputada en su totalidad en el Estadio Mateo Flores de Guatemala de camino el Zapriza en la zona norte centroamericana eliminó al Puebla de México a Luis Ángel Firpo de El Salvador para llegar a esa cuadrangular final en donde empató con el León de México también lo hizo con el Municipal de Guatemala el equipo casa en ese momento y venció al Robin Hood de Surinam empató a 4 puntos tanto con el Municipal como con el León pero por gol diferencia el Zapriza se quedó con el primer lugar de esa cuadrangular y por ende con el título de la CONCACAF al año siguiente en 1994 por primera vez un país centroamericano se llevó el título en dos ediciones de este torneo consecutivas el Cartaginés de Costa Rica se llevó el título tras vencer en la final al Atlante Mexicano 3x2 en una final única que se disputó en el Estadio Spartan de San José allá en los Estados Unidos en esa oportunidad el Cartaginés en la zona centroamericana norte centroamericana venció al Comunicaciones de Guatemala al Petrolera Hondureño al Robert de Martinique en las semifinales y como les dije en la final al Atlante Mexicano para llevarse su primer título de la CONCACAF y en 1995 Costa Rica repetía en una hazaña única hasta el momento cuando el Zapriza volvió a llevarse el título en esa edición también por medio de una cuadrangular final que el Zapriza se terminó llevando esta cuadrangular que se jugó en su totalidad en el Estadio Nacional de Costa Rica en esa oportunidad el Zapriza en la zona norte centroamericana venció al Motagua también a la Alianza y ya en la cuadrangular le ganó al Moulien de Guadalupe también al Municipal y empató con Alajuelense con su máximo rival para quedar como líder de esa cuadrangular y llevarse su segundo título de ahí tuvieron que pasar 11 años hasta la edición del 2004 cuando el Alajuelense de Costa Rica se llevó el título del Monarca de la CONCACAF venció en la final a su máximo rival al Deportivo Zapriza en la ida que se disputó en el Estadio Eladio Rosa Valcordero de Heredia quedaron uno por uno y en la vuelta en el Estadio Alejandro Morera Soto los Alajuelenses le ganaron 4 por 1 a los Morados para quedarse con el título de la región de camino en cuartos de final Alajuelense eliminó al San José Airquakes de la MLS en semifinales al Monterrey Mexicano y como les dije en la final al Zapriza para coronarse como campeones de la CONCACAF y al año siguiente en 2005 llegó el hasta la fecha último título de un equipo centroamericano en el máximo torneo de clubes de nuestra región en esa edición del 2005 el Zapriza de Costa Rica venció a los Pumas de la UNAM mexicanos en la final en la ida 2 por 0 disputada en el Estadio Ricardo Zapriza la vuelta el Zapriza perdió 1 por 2 pero con el marcador global esa vez en el Estadio Olímpico Universitario de México se terminó llevando el título de la región en el camino el Zapriza en cuartos de final eliminó al Kansas City Wizards en semifinales a Monterrey Mexicano y en la final como les dije a los Pumas para coronarse en suelo mexicano y ser el último centroamericano monarca de la CONCACAF y ahí de camino les fui contando algunos datos como que el Olimpia fue el primer equipo en ganarlo dos veces o que Costa Rica fue el primer país en ganarlo en dos ediciones consecutivas pero aquí les voy a tirar algunos otros datos que también ustedes pueden ir sacando conclusiones con toda la información que les di pero para comentarles algunos los más interesantes en orden de cómo fueron ganando los títulos como les comenté El Salvador fue el primer país en el 67 luego Honduras en el 72 se sumó a la lista Guatemala en 1974 y Costa Rica fue el último hasta 1986 que se llevó su primer título sin embargo eso no privó a Costa Rica de ser el que más títulos tiene hasta la fecha con 6 El Salvador con 3 y tanto Honduras como Guatemala tienen dos títulos cada uno otro dato que también se los comenté ahí de camino fue que el Zapriza es el único que ha podido coronarse de visita tanto en 1993 allá en Guatemala como en el año 2005 en México el Zapriza se coronó monarca de la CONCACAF de visita en el estadio alguno de sus rivales mientras que el Cartaginés fue el otro que lo hizo no en su país sino en los Estados Unidos en cancha neutral porque venció a un mexicano pero en los Estados Unidos el Cartaginés y el Zapriza son los únicos que no se han coronado en su propio estadio o al menos en su propio país porque todos los demás ya sea en su estadio o en su país fue donde se coronaron y como les comenté en 13 oportunidades distintas 9 equipos centroamericanos se han llevado el título pero también en 13 oportunidades un equipo centroamericano ha sido el subcampeón de la CONCACAF 7 equipos distintos que se reparten esos 13 subcampeonatos y son de la siguiente forma con un subcampeonato la Universidad Autónoma de Honduras en 1980 el Atlético Marte de El Salvador en 1981 y el Municipal de Guatemala en 1995 con dos subcampeonatos el Comunicaciones de Guatemala en el 62 y en el 69 y el Olimpia Hondureño en el 85 y en el año 2000 y con tres subcampeonatos están dos equipos costarricenses el Zapriza en el 73, en el 2004 y en el 2008 es el más reciente y el Alajuelense en 1971, en 1992 y en 1999 han sido todos los subcampeones centroamericanos de la CONCACAF y como saben y hemos comentado muchas oportunidades han pasado ya 16 años desde ese último título de un equipo centroamericano en la Liga de Campeones de la CONCACAF o bueno como les dije en ese momento la Copa de Campeones de la CONCACAF y quiero conocer sus opiniones de cuando creen que un equipo de la región centroamericana pueda volver a llevarse el título de monarca de nuestra región con la evidencia que hay en los años recientes pues parece difícil pero sí quiero conocer sus opiniones al respecto y bueno este es uno de los vídeos que les he dicho de historias curiosas de la Liga de Campeones de la CONCACAF o en general de toda nuestra confederación que voy a seguir haciendo como previa para la Liga de Campeones 2021 que bueno ya está próxima a que se realice el sorteo y que en abril ya empiezan con los octavos de final y le voy a estar dando cobertura a todo eso si les gustó este vídeo y este tipo de historias consideren suscribirse a mi canal y encender las notificaciones para que nunca se pierdan ninguno de mis vídeos por el momento esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima